La remodelación de toda la zona del acceso central al puerto Paco de Lucía quedará completada en aproximadamente un mes. Así lo anunciaba el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, quien, junto al alcalde, José Ignacio Landaluce, ha supervisado las obras que la institución portuaria comete para dar continuidad al paseo de Rivera del Llano Amarillo. Con una inversión de 845.000 euros, se ha actuado sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, en esta zona en la que el puerto y ciudad quedan perfectamente integradas. La inauguración se prevé para finales de septiembre. Para todos nosotros va a representar un proceso de integración puerto-ciudad muy importante, un espacio muy emblemático, como es el acceso central Paco de Lucía. Un espacio en el que la estética guarda sintonía, además con la que el ayuntamiento le ha dado a la acera de la marina, recientemente reformada a través de la delegación de urbanismo. Para el alcalde es muy importante que exista uniformidad en una zona que se convierte en la primera imagen para muchas personas cuando llegan a Algeciras. Por aquí transitan miles y miles de personas entre la estación de tren y de autobuses y la estación marítima, que también está el puerto mejorando, y creo que es una oportunidad para seguir avanzando en ese compromiso de desarrollo del puerto y de la ciudad, y por supuesto también en ese compromiso de mejora de nuestro entorno. Este proyecto afecta a los terrenos que ocupaba el antiguo aparcamiento ubicado junto a la plaza de Sanicio.